canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor para hoy vamos a compartir un vídeo titulado cómo puedo añadir un grabador o una cámara al app de MSS de la empresa DAWA cabe muy recargar que esta es la última versión del año 2024 05 22 es en la que está el día de hoy hoy que estamos junio junio es la última versión que hay nosotros nos vamos a enfocar en esta app de MSS que es la que normalmente se instalen los celulares si tienes una tablet ahí utilizaría dmshd porque hago referencia a esta porque muchas veces el cliente se le dice bájese la dmss y el baja otra app dice no es que yo pensé que si HD HD son para display o pantallas más grandes si la baja son otras opciones para poder añadir el grabador o las cámaras a la app no es de MSS HD como les comenté son para tablets para pantallas más grandes ni tampoco para video porteros la última fecha de compilación es de mayo 22 de 2024 nosotros estamos en Guayaquil Ecuador si tienes algún tipo de proyecto que quieres que te desarrollemos me puedes contactar a mi whatsapp donde yo veo la versión actual que tengo de la app tengo este menú dispositivo mensajes me voy donde dice la opción yo acerca bajo y tengo acerca que la última opción y me dice la versión del dispositivo que yo tengo para yo poder visualizar las cámaras a través del celular tengo dos opciones puede ser que en este caso la persona que me instaló las cámaras me dé un correo electrónico o me diga que yo acceda a través de mi número telefónico está esta opción iniciar sesión tiene que darme el número telefónico o el correo electrónico acompañado de una contraseña lo mismo formato hace la empresa high vision con su con high con que le pones el correo electrónico y la contraseña y accedes no tienes nada que configurar porque el técnico ya te lo configuró la experiencia me ha dado que el problema que surge es que al cliente se le pierde el correo electrónico o se olvida en la contraseña o el técnico se fue y no te la dejó configurada cambiaste de celular y ya no encuentras la método más fácil es que el cliente aprenda a configurarlo y ya eso ya es de por vida entonces eso es la opción añadir manualmente añadir manualmente si yo voy a añadir manualmente debo de tener a la mano los datos como el usuario que es admin si lo vas a configurar con el principal contraseña que tiene que haberte dado el proveedor porque cuando tú recién inicializa inicializa significa inicia por primera vez el grabador le pide a la persona que está ya el técnico usuario final que le ponga una contraseña al usuario admin y el serial del equipo porque el serial porque lo vamos a configurar a través de p2p el serial lo puedes encontrar en un sticker pegado debajo del grabador en la caja del grabador y también dentro del firmware del grabador en el apartado de red ya tengo la app tengo algunos clientes y a mí me interesa añadir si a ti te dice que inicializa le pones omitir si te dice que le pongas inicializar le pones omitir porque no vas a ir por la parte que le vas a inicializar con un correo electrónico o un teléfono lo vas a añadir manualmente la opción número 2 en este caso yo ya tengo me voy a la parte superior derecha donde dice el más donde está el más y me da algunas opciones para yo poder es añadirlo explorar añadir manualmente ip del dominio búsqueda de línea lo estamos centrando en p2p si yo tuviera una dirección ip pública estática yo lo hubiera configurado por aquí pero en esta oportunidad es a través de añadir manualmente yo voy a seleccionar añadir manualmente que es la opción número 2 me va a salir un menú la empresa de agua tiene muchos productos que en esta app ha hecho un menú en la parte de izquierda ha hecho un menú que está formado de 7 opciones cámaras ip nuevas cámaras grabadores grabadores nbr o xbr teléfono de vídeo portero acceso de control panel de control de instrucción y acceso de alarma entonces si yo estoy añadiendo es un grabador un xbr voy a seleccionar aquí si son cámaras análogas si son cámaras ip es un nbr yo al seleccionar la opción número 3 me va a decir bueno que quieres añadir un nbr xvr o ip ss en este caso si son cámaras análogas yo voy a escoger el xvr el xvr yo voy a escoger me dice recordemos que como vamos a configurar con p2p yo tengo que tener el número serial del equipo a la mano aquí yo lo voy a introducir el número serial en este caso esto es de un cliente el número serial lo introduzco con mayúsculas como está el que te da el técnico y te dice por default aquí va a salir un list box me dice ip dominio no es ip recordemos un ip es un número vamos a añadirlo yo le hago clic para que me displaya algunas opciones hago clic al modo de añadir recordemos que tenemos ip p2p dns etc yo al hacer clic aquí para que me displaya un menú me dice modo de añadir ip no es dns no es quick dns no es es p2p porque vamos a utilizar el serial del equipo vamos a añadirlo a través de p2p y lleno los campos que me faltan en este caso sería nombre del dispositivo usuario por default ya me lo pone que es admin y contraseña del dispositivo puede cambiar porque por ejemplo fuera una garita o quieres es que ciertas personas vean y no puedan reproducir o sea limites el accionar se puede crear un usuario con una contraseña modo de añadir ya tenemos p2p no tenemos como el que sale de default o de fábrica que ip dominio ya lo cambié a p2p p2p número serial añado el nombre del dispositivo el nombre de dispositivo puede ser por ejemplo casa playas clínica puede ser casa guayaquil etcétera el nombre que tú lo puedas poner para que lo identifiques nombre de dispositivo usuario y la contraseña la contraseña te tiene que dar la persona que te instaló o sea el que primera vez inicializó encendió el grabador le va a pedir una contraseña y le vas a poner finalmente guardar guardar después que llenas todos los parámetros básicos le pones guardar y te va a salir en verde significa que ya encontró el grabador y está listo y le pones hecho nada más espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial no te olvides de suscribirte estamos nosotros en guayaquil ecuador saludos